Este es un trabajo también que no es muy fácil, digamos. Tratándose de los arroyos que nosotros tenemos que desembocan en el río, hoy vamos a trabajar en parte donde es la salida del Antonico, en la zona del Club de Pescadores. El puente que tienen en el lugar ha hecho que por allí no pasara toda la basura y quedaran atacados, por decirlo de alguna forma, distintos elementos de tronco de árboles, heladeras, que han hecho que se vayan haciendo un tipo isla en el lugar y sea difícil de sacar. Máquinas no se pueden meter adentro porque no hay ninguna que tengamos nosotros que tenga el alcance suficiente como para que de algún lugar el brazo de la máquina pueda trabajar. Sí, del otro lado del puente donde tenemos la parte no entubado, sino un, ¿cómo puedo decir? Es un entubado pero cielo abierto. Ahí sí porque tenemos terreno firme y bueno, se puede hacer. Hoy vamos a tratar de sacar esa parte de sedimentación que se ha hecho en el lugar, ayudado por toda gente de barriero y campamento que va a trabajar en el lugar y alguna máquina que podamos ir tirando. Esto es una cuestión de darse vuelta con lo que se tiene. Y aparte no pasa únicamente por esto que es un operativo. Esto es una tarea casi continua que va a haber que hacer. Esto no es una cuestión de que se haga una convocatoria para determinado día, empieza y termina. Esto también es fruto, digamos, a veces de la desidia de la gente porque por algo están esas cosas ahí. Esto es un trabajo de gente que conoce el río pero con las limitaciones de los elementos que tenemos para hacerlo. Todo lo que te puedes imaginar pasa por estos arroyos. Estamos con los dos. Uno es el Antonico, el otro es la parte del Arroyo de la Vieja y la santiagueña, por supuesto, que eso produce a veces taponamiento a la salida del río que hace que por ahí desborde también. Entonces, todos los arroyos que pasan por la ciudad sufren las consecuencias de la depredación, por decirlo de alguna forma, del ser humano. Entonces, si ahí no se tiraran botellas, no se tiraran heladeras, no se tiraran elementos domésticos y lógicamente ni se tiraran, sirvieran de cloaca, sería otra la historia de los arroyos nuestros.